de la organización del fútbol infantil, vamos a recibir al autor del libro Fútbol Infantil, Deporte o la Salvación. Recibimos a Alejandro Groberts, productor del programa Baby Deportivo de BTV. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Muy lindo estar con ustedes acá. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos el libro que, de hecho, 400 páginas me decías. Qué tremendo, un trabajo de 16 años. No, no, no. Bueno, sí, o sea, mi trabajo como productor, es un trabajo de 16 años en Baby Deportivo. El libro, en realidad, lo empecé en 2016, corté después de unos meses y lo terminé ahora hace poco. Y el trabajo como productor de un programa de fútbol infantil te ha llevado a estar en la interna mismo, ¿no? Sí, yo sentí que tenía como mucho para transmitir a la gente a raíz de la experiencia de todos estos años, de lo que he visto y traté de hacer un, bueno, no sé, después dirán ustedes, dirá la gente, si lo logré o no, de transmitir en forma un poco así como organizada la información y que la gente tome conciencia de todo lo que hay atrás, ¿no? Uno pasa por una canchita de bifútbol de niños jugando, pero no se imagina de todo lo que hay atrás. Incluso los padres, ¿no? Tampoco, o sea, saben lo que hay en su club y todo, pero no se imaginan todo lo que es. Pero en Uruguay tiene un contexto especial por la historia que tenemos, por la cantidad de jugadores que parecen o aparecen como exitosos y todo lo que se vuelca en ellos. Y sí, o sea, el fútbol infantil es el equivalente a la escuela, ¿no? Que después hay liceo y universidad. En el bifútbol se forman todos nuestros jugadores. Lo que pasa es que en realidad tampoco, o sea, solo el 1% o menos llegan a primera división. Esa es la realidad, sí. Claro, es que el número es muy bajo. Alejandro, seguramente vos en todo este proceso de investigación para escribir el libro te encontraste con cifras que te sorprendieron. ¿Cuál es el número que decís, este número es muy fuerte y realmente me generó mucha sorpresa? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero así en la rápida te diría que el 80% de los niños que juegan en el bifútbol nunca salen campeones de nada, por decirte un ejemplo. La mitad de los clubes, la mitad de los clubes o las categorías de todo el país, tampoco. Entonces hay muchos chicos que pasan por el fútbol y solamente lo vivieron como un deporte. Y bueno, después están los que destacan y todo, de todo el proceso que empieza a partir de ahí. Pero para los chicos en general está lejos de lo que a veces la imaginación de la gente lleva a generar algunas expectativas que es lo que pasa. Mucha gente se frustra y hay de todo. Hay mucha gente que lo vive igual con la alegría de eso, de ir con el hijo a la cancha y vivir el momento. En las canchas se encuentra de todo, es así. Y la diferencia, por ejemplo, de un club infantil o una escuelita, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes? Bueno, es un tema que toco en el libro y que está bueno que los padres lo conozcan a la hora de definir qué es lo que quieren vivir con su hijo. Porque si vos llevas a tu hijo una escuelita, se va a divertir, va a aprender fundamentos, va a jugar sus partiditos y todo lo demás, pero no va a tener toda la presión de prácticas y competencias. Esa competencia de fondo. Y después dentro de ya lo que es llevarlo a un club de fútbol, es como me pasó con mi propio hijo, como Coco con su hijo. O sea, tenés que el chico entienda que tiene un compromiso, que está asumiendo... Al meterte en un club de fútbol estás asumiendo que tenés que ir a las prácticas, que no podés faltar a los partidos, que tenés que hacer lo que tu técnico te indique. Es un compromiso. Claro. Y que rejuegan los padres ahí. Fundamental. Y bueno... Para bien y para mal. Y las dos cosas, o sea, tenés padres que construyen, que acompañan al hijo, que lo motivan, que están ahí para él, ¿no? Y tenés padres que, ta, que tienen esa cosa de la expectativa y gritan y se desubican. Y hay chicos que se sienten como avergonzados a veces con los gritos de sus papás, otros que no, yo qué sé. Hay toda la gama, pero... No, y que hay situaciones que capaz, supongo que todos hemos vivido algún partido por algún hijo, sobrino, nieto, amigo, demás, que decís, pero ¿qué está pasando? Claro. La cosa... Lo que pasa es que culturalmente el grito en el fútbol está muy impuesto. Entonces, tampoco hay que... O sea, es como parte del folclore de la cosa. Claro, una cosa es el grito y de hinchar y demás. La cosa es como ir al niño a ponerle una carga de... Y por feo que suene lo que voy a decir, o sea, en parte, es lo que hace que los chicos después, cuando llegan finalmente a Primera División, ya están acostumbrados a la presión. Porque no te olvides, los muchachos ya llegan con 17, 18 años, que ya debutan en Primera, 20 años, se enfrentan en un estadio con 70 mil personas gritando de todo un poco. Hay parte que les sonará como un globo de ruido, pero hay gritos que los escuchan. Sobre todo en las canchas más chicas. Bueno, ya la escuela que traen del Bavi los prepara para eso. Ahora, me imagino que no debe ser lo mismo el grito de un padre en aliento hacia su hijo, o el grito hacia otro niño que no es tu hijo y que, no sé, también ahí están los padres de ese niño, ¿no? Hay dos gritos de padres que no están buenos. Uno es el padre desubicado que grita cosas feas también del rival. Se olvidan que del otro lado hay niños también, ¿no? O, bueno, con el juez y demás. El grito al árbitro, ¿no? Y los árbitros, como yo ya he dicho también, son muy valientes porque... Muy honorarios. En las canchas de Primera División vos tenés policía, hay un alambrado, una contención de algún tipo. Acá no. En el bavi fútbol está el papá y el árbitro está a dos metros. La contención es el árbitro mismo. Claro, entonces, este... Ale, te haces muchas, cuando vemos la contratapa, te haces muchas preguntas que de repente los padres que estamos vinculados al mundo del bavi fútbol y al fútbol, nos las hacemos pero a veces nos las olvidamos también, ¿no? Como por ejemplo, ¿los equipos infantiles deben tener titulares o suplentes o deben jugar todos? Bueno, es lo que define también que lleves a tu hijo a un club o a otro. Si vos lo llevas a un club que tienen acá una copa y lo que quieren es ganar, y no digo que esté bien o mal. Claro. Es la filosofía de ese club. Quieren ganar y van a hacer todo lo posible por ganar y viven el bavi fútbol dentro de esa historia de querer ser campeones y exhiben con orgullo todos sus trofeos en la sede y todo lo demás. Eso es lo que define ese club y si vos lo llevas a ese tipo de club tenés que saber dónde estás. Si vos lo llevas a un club de más tranqui y todo lo demás, bueno, cuando tengan alguna victoria festejarán, pero no es lo que los define. Mi hijo jugó en el Rayo Rojo, en una categoría que te diría que la mayoría de las veces o perdíamos o empatábamos. Y no pasó nada. Mi hijo fue re feliz. Se supone que hay un montón de amigos. Yo la pasé bárbaro. Somos re amigos del técnico que tuvo la mayor cantidad de años. ¿Y el sistema del bavi fútbol es acá diferente a otros países o se da en otros lugares así, en el mismo sistema? Bueno, yo con lo que he tenido más contacto son con equipos de la región. Me parece que yo creo que porcentualmente lo de Uruguay es único. O sea, creo que el porcentaje de chicos nacidos de Uruguay y formalmente afiliados, fichados en el fútbol es gigantesco. O sea, con 3 millones de personas tenemos 60.000 niños que todos los fines de semana juegan en el bifútbol. Sí, sí. Y está creciendo mucho el fútbol femenino. Ah, qué bueno. Está creciendo exponencialmente. Y nadie apostaba que eso iba a pasar, te hablo, una década atrás. Y ahora ya tenemos a estas chicas jugando en Europa. Sí, sí, tal cual. No son muchas, pero están abrindo el camino. Decíamos hoy que hay un montón de preguntas que vos te hacés que se responden en el libro. Pero también hay un montón de, por ejemplo, Facu Torres, que participó del bifútbol y que también está en el libro. Diego Forlán, que escribió el prólogo. ¿Cómo llega todo eso? Bueno, en orden en que los nombraste, yo Facu, por ejemplo, lo conocí de chiquito, ya jugando en La Paz Wonders. Y él era la mitad del cuadro sin querer desmenecer a los otros chicos. Pero la verdad que Facu destacaba, o sea, desde muy chiquito. Y nos hicimos también muy amigos con el papá, que además era su director técnico. Jorge. Jorge, sí, un crack. Y ahí tenés el caso de una familia que, Facu es Facu, pero también ha sido el proyecto de los Torres, ¿no? Y lo han cuidado, que ojo, no es que esa sea la fórmula del éxito, pero es parte, ¿no? O sea, ellos han estado atrás de Facu y todo, y Facu es un pibe divino además. Y yo, en el libro, sin saber que iba a pasar todo esto con Facu después, lo entrevisto cuando él estaba en séptima. Y después lo vuelvo a entrevistar ahora, hace poco, para actualizar su entrevista. Y entonces está lo que él creía que iba a pasar con lo que terminó pasando. Con Diego realmente no nos conocemos, o sea, Diego sí es televidente del programa, lo ha dicho incluso públicamente. Y se me ocurrió que cuando él hizo una reflexión en otro programa, en otro canal, muy interesante sobre el fútbol, se me ocurrió que podía estar bueno que él hiciera su aporte en el libro. Y ahí le pedí el prólogo y enseguida me dijo que sí. ¿Qué rol tienen los captadores de talentos en el baby fútbol? Que después se terminan transformando también en los representantes de esos chicos y futuros cracks. Sí, tengo una precisión nada más. Los captadores no necesariamente terminan siendo... No, es verdad. Los captadores los captan. Después están los representantes... Para llevarlos a los clubes. Claro, y después están los contratistas que son los que firman efectivamente. Hay toda una cosa ahí que a veces es sutil la diferencia entre unos y otros, pero los captadores juegan un rol fundamental en todo lo que es alimentar a los clubes. Son ellos los que tienen su red de contactos y te dicen, anda a ver a fulanito, a menganito, acá y allá. Y a partir de que un niño percibe dinero, porque me imagino también cómo se empieza, no lo digo mal, pero como a embarrar si se quiere la cancha o a meterse otros intereses. Mirá, las cosas son como son. Yo no quiero hacer una valoración moral porque igual no tendría mucho sentido porque nada va a cambiar. No, por eso, te pregunto desde la ignorancia cómo funciona. No, no, yo te entiendo la pregunta. Pero a ver, yo no creo que igual los niños directamente agarran dinero. Yo creo que lo que sí empieza a pasar es que te arriban los calzados deportivos, la indumentaria, los ayudan con determinadas necesidades. El boleto para ir a... Claro, cosas que necesiten. Yo no sé bien ahora, con unos puede ser una cosa, con otros puede ser otra. También hay, vamos a decir, un chico que juega en el babyfútbol y que va avanzando en toda la etapa, los procesos, demanda también mucho esfuerzo y dinero también. Porque no es lo mismo también el que tiene que ir a jugar en una canchita que le queda tres cuadras que el que se viene, no sé, desde Florida, desde Melo, etc. Y hay un montón de logística atrás de todo. Bueno, esa gente que empieza a intervenir comercialmente, de alguna forma, por más que tiene un aspecto feo que voy a decir, es comercio y son chicos, pero por otro lado, también son los que facilitan o... Sí, si no, no podrían. Claro, hay como una cosa de... El tema está en límite de cuando se aprovecha de la necesidad de una familia, empoder... Claro, pero si no, tampoco llegaría al chico. ¿Entendés? Entonces vos decís, está bien, está mal. Sí, sí, son... Es un camino que... No sé si un camino. Capaz que el camino empieza mucho antes en todo esto de empezar a jugar, de ir a la escuelita, de hacer el babyfútbol, pero llega un momento de la ruta que después de terminado Mojón y cambian las reglas. Claro. Y se juega otro partido, ¿no? Claro, empieza el embudo, ¿no? Donde van quedando afuera. Claro. Ya hay una primera selección grande en esa etapa donde terminan el baby y empiezan las inferiores. Yo dentro de las preguntas que vos, que te decía que hacés al final del libro, hay una que es la fundamental y que está... Dice, ¿deporte o salvación? Fútbol infantil. Y bueno, es que es ambas cosas. Depende cómo vos lo mires. Entonces, si como te contaba yo, y yo llevé a mi hijo al baby, pasamos por toda esa etapa y todo, pero fue para él deporte. Hay otros chicos que el plan familiar, y dado que ven en el chico condiciones, a veces con expectativas excesivas, pero lo ven, dicen, bueno, con este chico... Sí, pues para los padres, y nos debe pasar a todos en diferentes ámbitos, tu hijo siempre es el mejor. Mejor. Y claro, y hacerle entender a ese padre que lo que vos pensás que es el mejor y no es tan así. No es el mejor. Claro, lo que pasa es que vos a veces tenés... Bueno, vos lo viste, Coco, 2004 era tu hijo, ¿no? Sí. Vos a veces tenés un pibe en tu categoría que destaca y es un crack. Pero ese pibe después va a quedar en un grupo de 50, 60 cracks. Claro. Que fueron directadas. Y así es últimamente. Y ella no es tan crack. Y ella no es tan crack. Puede serlo o no, pero ya entra a jugar en su nivel, digamos. Preguntarte desde tu experiencia, ¿no? Ahora se me viene a la mente lo que pasó con Schiapacase y toda la situación tan... Perdón, no, no. Con Schiapacase, toda la situación triste que pasó. Sí, sí, sí. Que creo que todos tuvimos el sentimiento de un chiquilín joven, con la vida por delante, con una carrera. ¿Cuánto el contexto, los amigos o las, ¿no?, pueden llegar a arruinar la carrera de un chiquilín? Mirá, para no hablar de él, porque hay infinidad de casos, de cosas de situaciones difíciles. Pero no, pero te voy a poner un ejemplo de otro chico que yo sí conocí mucho. Había un chico, este, jugador de selección de liga, que era un crack. O sea, un pibe la descocía. Y ese chico que vos decías, tiene que llegar seguro, porque era un crack realmente. Y bueno, yo después le perdí la pista. Sabía que lo que había pasado ya en las primeras selecciones en inferiores, en un club y demás. Y después desapareció de la vista, digamos. No apareció más. Y me preocupé de saber, porque yo había desarrollado con esa cosa de, ¿no? Que te saludabas, que te interesabas cada tanto. Claro. Se había mezclado con chicos que estaban en esas pandillas de venda de droga. Y todo, y desapareció. O sea, se perdió en malas compañías, en un ambiente embromado. Entonces, no necesariamente que los chicos sean unos cracks, terminan en... Yo no sé el caso de ella. La verdad que no sé qué lo llevó a hacerlo, qué pasó todo atrás de eso. No sé, me dio mucha lástima porque es un jugador que estaba destacando y todos quedamos como shockeados, ¿no? Ojalá que, yo qué sé, que pueda salir de esto y que pueda retomar su carrera. Ale, volviendo al libro. ¿Dónde lo encontramos? En todas las librerías, en todas del país. Y si alguna no lo tiene, le pidan a la gente que llame a la distribuidora que lo mande. Es impecable. Está en todos lados. Alejandro, muchísimas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. Éxitos. Gracias. Suerte. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más de esas. Dale. Dale. A ver. A ver.